Están intentando torcer la verdad cuando lo que realmente ocurrió es un episodio del desarrollo del golpe de Estado continuado que estos sectores de la oposición permanentemente intentan perpetrar. Partiendo de allí es muy importante aclarar, porque se dijo mucho a través de estos medios de comunicación internacionales, que hubo confrontación entre las dos marchas que se convocaron para el día de ayer. Completamente falso. Yo participé, no soy tan joven, ya, pero yo participé en la marcha de los jóvenes patriotas que conmemoraba ayer el 200 aniversario, el bicentenario de la batalla de Carabobo, que es una batalla que marcó para siempre a la juventud venezolana, que la marcó en su expresión de heroísmo, en su expresión gloriosa de defensa de la patria, de defensa de la independencia venezolana. Nosotros marchamos desde la plaza Oliari, en el centro de la ciudad, hasta el norte de la ciudad, que fue donde el héroe de la batalla de la victoria, José Félix Rivas, allí exhibían los imperialistas españoles la cabeza de José Félix Rivas después de que fuera inmolado. Y esta marcha, no permisada, venía desde la plaza Venezuela, en este centro de la ciudad, hasta el centro de la ciudad. Jamás hubo ningún tipo de contacto entre las dos marchas. Además, entre la marcha de los violentos y entre la marcha de los jóvenes patriotas, había todo un dispositivo de seguridad que impedía que en modo alguno se encontraran personas de las dos marchas. Esto no fue sino una puesta en escena para poder desarrollar y expresar a sus planes. Fue una puesta en escena que lo que intentaba era, bueno, lograr lo que de algún modo ocurrió el día de ayer, que la población viviera angustia, viviera zozobra, buscaban muertos, porque así lo decían en la grabación del señor Gervasi y el señor Carratú Molina, decían, esto va a ser igual que el 11 de abril. ¿Y qué pasó el 11 de abril? Ellos llevaron una manifestación opositora al centro de la ciudad y tenían apostados francotiradores que dispararon contra periodistas principalmente, tenemos una periodista de Noticias 24 herida, y dispararon contra manifestantes de oposición y del chavismo en el caso del 11 de abril para poder instaurar el golpe de Estado y hacerse con el poder. Ayer fue algo muy similar. Los muertos son muertos por balas, no por balas de las fuerzas de seguridad, no por balas de lo que ellos han llamado los colectivos, eso es completamente falso. Es tan falso que son chavistas, los dos venezolanos y venezolanas asesinados. Odiamos, detestamos, la muerte venga de donde venga y se haya perpetrado como expresión de la violencia política, sea quien sea, si son sectores de la oposición o si son sectores de las fuerzas revolucionarias. Pero sin duda alguna las expresiones de violencia surgieron de este pequeño grupo de violentos que son coordinados, exaltados y financiados por el señor Leopoldo López. Y no solamente es el hecho objetivo de que fue algo coordinado, llevaban radios, llevaban bengalas, el dispositivo como los que han venido implementando en el este europeo, las llamadas estas revoluciones de terciopelo, etcétera, etcétera. No solamente eso, sino que promueven un caldo de cultivo y allí los medios de comunicación tienen un papel importante, promueven un caldo de cultivo para el odio, que fue el caldo de cultivo con el que surgió el fascismo en Italia, el caldo de cultivo con el que surgió el nazismo en Alemania, donde se exalta que seres humanos deben odiar a otros seres humanos porque lo consideran diferente o porque lo consideren de otra religión o porque lo consideren de otra raza o porque lo consideren de otra tolda política. Eso es lo que han venido haciendo en las redes sociales. Las expresiones de odio son impresionantes, son algo que no se veía desde los tiempos de Ruanda, por ejemplo, o no se veía desde los tiempos de la guerra de los Balcanes y hacia allá nos quieren dirigir estos sectores fascistas. ¿Y cómo hacer para combatirlo? Porque existe una guerra informativa impresionante desde Venezuela, desde afuera, y bueno, si seguimos la máxima gebeliana, una mentira dicha cien veces se vuelve realidad. Un mensaje retuiteado cien veces también puede que ocurra lo mismo. Fíjate, si atendemos un poco a la historia reciente, yo diría la historia reciente en el mundo entero, si de algo debemos sentirnos orgullosos los venezolanos es que nosotros hemos logrado vacunarnos contra la violencia. El presidente Chávez enfrentó estas mismas batallas y con el pueblo, siempre convocó al pueblo, siempre confió en el pueblo de Venezuela, siempre lo llamó a la calle a defender la democracia y la paz de forma pacífica, pero ocupando los espacios de la sociedad venezolana que no son negados en estos medios de comunicación, y siempre resultamos victoriosos. No te creas que en Venezuela no han intentado aplicar estas mismas recetas que aplicaron en Ruanda, o que aplican en Ucrania, o que aplican en Siria, o que aplicaron en los Balcanes, o que aplicó Hitler en la Alemania nazi, o que aplicó Mussolini en la Italia fascista. ¡Gracias!